Hola, buen día, soy la formadora Ana Perea de Jornada Estudiantil Complementaria y el día de hoy vamos a realizar algunas actividades de habilidades básicas motrices, en este caso de transporte con SACS. Vamos a realizar nuestras actividades. Y los materiales para nuestras actividades son 10 objetos, pueden ser peluches, juguetes, medias enrolladas, una bolsa donde nos quepan los 10 objetos, una bombita, si no tenemos bomba podemos usar una bolsita con aire, un ping-pong o como tengo aquí, una pelotica hecha en papel reciclable y un sartén. Vamos a realizar las actividades. Para nuestra primera actividad ubicaremos nuestros 10 objetos, uno detrás del otro, si nuestros pasos pequeños, 5 en un lado, 5 en el otro y si es grande entonces solo una línea recta. Para esta actividad entonces llevaremos siempre nuestra bomba en el aire e iremos saltando con pies siempre juntos, listo, por encima de los objetos, sin pisarlos, sin intentar no pisarlos y con nuestra bombita siempre en el aire. Esta vez te vas a hacer 5 repeticiones de este ejercicio. listo, después de acabar las 5 repeticiones saltando con pies juntos, vamos a hacer un poquito con pies abiertos al ancho de nuestros hombros. Entonces recuerden, impulso, salto, flexiono para el impulso, salto, listo. Vamos a hacer bien el ejercicio, puede ser pausa, listo, pero bien ejecutado. Listo, para nuestra siguiente actividad traemos nuestra pelotica de ping ponga, nuestra pelotica hecha en cajita con papel reciclable. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a desplazarnos en zig zag saltando y siempre elevando nuestra pelotica. Listo, vamos a hacerlo 5 veces. Listo, la idea es que nunca hay un de lanzar ni de saltar. Ahí vamos llevando nuestro objeto y trasladándonos saltando. Por ejercicio vamos a traer nuestra sartén y nuestra pelotica de ping ponga de papelito. Vamos a ponerla en nuestro sartén. Vamos a desplazarnos en zig zag, listo. Y para empezar vamos a llevarla con las dos manos nuestra sartén. Listo. Y se nos cayó, no pasa nada, seguimos intentando. Listo. A ver, podemos parar. Y empezar de nuevo. Eso, muy bien. Después de haber finalizado con las dos manitos, que por ejemplo si se nos hace difícil, la elevamos un poquitico, no tiene que ser tan alto, sino un poquitico. Que se despegue el sartén bueno. Y realizamos con, ahora solo, mano derecha. 5 repeticiones, solo la malita derecha. ¿Vale? Ida, ida, y de vuelta, nos podemos ir con la mano izquierda. Listo. Vuelven ahí a con derecha y con izquierda, de vuelta. 5 repeticiones por cada malito. Para nuestra última activa vamos a poner nuestros objetos como deseen en nuestro lugar o espacio. Listo. Ya se queden un poquito separaditos y en desorden. Y traemos nuestra bolsita. Puede ser de estas reutilizables o una plástica. Y ya la idea es que el niño trabaje bien el impulso para saltar y ejecutan el salto. ¿Listo? Entonces, flexión, extensión y recepcionamos siempre con punta de pie primero. ¿Listo? Y luego ponemos el palo. Impulso, salta, recepciona. ¿Listo? Entonces, la idea es que el niño tome su bolsita y se desplace de un objeto al otro. Y lo recoge. ¿Listo? Hasta recoger los 10 objetos que tenemos en el lugar. Eso es. Muy bien. Muy bien. Esas fueron algunas de las actividades que implementamos en nuestro programa de jornada estudiantil complementaria. Espero que sean de su agrado para desarrollar estas habilidades básicas motrices en nuestros niños de 5 a 7 años. ¡Feliz día para todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!